Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Era el año 2014 cuando salía la historia del Muelú nueva vez. Antes de poner cualquier indicio, yo quisiera, señores, que pusiésemos los teléfonos del canal. Y que la gente, me lo pueden decir porque yo, sabe que esta es una época en la que uno no se aprende los números. Yo puedo repetirlos. Vamos a ver, dígame para inmediatamente poner los números de teléfono. Y que la gente pueda llamar para que me digan quién fue el Muelú. Cuando yo busco qué significa Muelú, aparece en el diccionario como un dominicanismo. Es la persona que se dedica a convencer a otra, a hablarle, a dar muela. Muela, dar muela aquí es hablarle. Comienza a darle muela y termina convenciéndola y le hace que, lo que sea, logra su objetivo. Entonces, yo quisiera recibir alguna llamada de la gente que se recuerde quién fue el Muelú. Pero para eso voy a poner los números de acá. Si quieren se lo digo, déjame buscarlo yo misma acá. A ver, voy a buscar los números de teléfono que están, se supone, automático. Teleradio América. Entonces, me llaman a este número que le vamos a decir a continuación. Teleradio. Aquí está. El número de Teleradio, 809-539-8080. 539-8080. Ahí tienen. Ah, bueno. Miren este que entra directamente a estudio. Esta es la oficina. Pero bueno, de la oficina me lo mandaban. Pero ahora, mírenlo ahí en estudio. 537-0045. 537-0045. Y desde el interior sin cargos, 1809-200-4282. Ahí no tiene cargos. Si alguien que está en sintonía recuerda quién fue el Muelú. Yo se lo voy a agradecer. Vamos a ver. Y le voy a dar un momentito antes de presentarlo porque yo tengo la fotografía del Muelú. Yo tengo la fotografía del Muelú. Engañaba a mujeres. Aquí me dice alguien, engañaba a mujeres. También engañaba a hombres, déjame decirte. No solo engañaba a mujeres. La última vez que supimos de él que yo preso era el año 2014. Y había engañado a varias mujeres. Las presas favoritas de él eran las mujeres. Pero también engañaba a hombres. Buenos días. ¿Buenos días? No alcanzo a escucharle. Buenos días. A ver, no tengo sonido acá. A ver. Ah, sí. Esta se cayó. Reinténtalo de nuevo. A ver, vamos a ver. Ahí tienen el número de teléfono. Pero todos conocemos. ¿Qué Muelú usted conoce? A ver, ¿y quién ha sido víctima de ese Muelú o de cualquier otro Muelú? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla? Aquí de Santo Domingo. De Santo Domingo. Cuéntenos. ¿Usted recuerda al Muelú? Bueno, el Muelú era una persona, un gordito él, cara redonda, que convencía a las mujeres y le decía que le iba a dar visa, que se enamoraba. Y como él era, tenía más o menos un buen parecido, las mujeres, algunas señoras se derretían por él y le daban de todo. Y le daban de todo, le quitó vehículos, cosas, propiedades, ¿eh? Exactamente, exactamente. Hasta casa. Y resultaba que él tenía dos o tres mujeres en esas mismas condiciones. Doce mujeres, ¿usted se recuerda? Dos o tres mujeres. Ah, dos o tres mujeres en la misma condición. Mire, ¿y usted conoce algún Muelú en la vida? Bueno, nuestro país está lleno de eso. De Muelú. Así mismo es. Muchísimas gracias. Vamos a ver, creo que tengo otra llamada. Alguien se recuerda un poquito más. El Muelú de Santo Domingo. A ver, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde me habla? De Jaina. De Jaina. Sí, te habla Andrés. Andrés, cuéntame, ¿te recuerdas del Muelú? Del Muelú. Bueno, tú dijiste que podíamos mencionar cualquier Muelú, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, el Muelú más grande de la historia fue Rubirosa. Ah, sí, claro. Enamoraba a las mujeres, le quitaba carros, la usaba, atriz, ¿verdad? Y él no era nada. Él era un vividor. Exactamente. Ese era un Muelú. Ese era un Muelú. Asociado a la dictadura trujillista, se casó con la hija de Trujillo, Porfirio Rubirosa. Y después tuvo muchísimas novias y todo, y dice que la convencía. Mira, me dijeron de una que fue estadounidense que dijo que lo que pasaba con ese hombre era que cuando te miraba, tú sentías que en el mundo para él no existía más nadie. Ya ustedes saben, eso era un amor de verdad, creían las mujeres. Buenos días. Buenos días. ¿Aló, buenos días? Lo voy a dejar ahí. Parece que están entrando, pero ahorita sí, alguno quiere entrar. Señor director, yo le he compartido dos enlaces porque ya cuando el Muelú como que entró en la etapa final de su carrera, por lo menos pública, que reapareció allá por el año 2014, ya la prensa tenía medios digitales porque muchas historias se perdieron. Era la época del siglo y esto. Vuelve, el Muelú vuelve a aparecer y estafa a tres mujeres y un hombre. Mario Radamés Durán fue capturado en atención a la orden de arresto, ahí está del año 2013. Entonces dice, vamos a abrirla, no sé, tienen ahí una cosita que la pueden quitar. Pueden quitarla, eso ahí se fue. Bueno, un viaje a la historia, entren, es del grupo Corripio, está excelente. Pero tiene, miembros de la Policía Nacional apresaron en Almarrosa, municipio de Santo Domingo Oeste. Vamos a buscar el otro y vamos a buscar su fotografía. En el otro enlace que yo le compartí también está la fotografía del Muelú. Ahí no aparece, mírenlo ahí, mírenle la cara al Muelú. Apresa nueva vez al Muelú, acusado de estafar a tres mujeres y un hombre. Ahí tienen el Muelú, Radamés Durán. Entonces, Durán el Muelú fue depurado en los archivos de la institución, figura con 17 registros o fichas por distintos delitos. Contra el ahora prevenido, eso era 2014, existían querellas presentadas por las damas Cecilia Pérez Vilorio, Rosario, Capellán, Modesta, Capellán Bonilla, el señor Dani Rafael Santana Pérez. El Muelú estafó en el 2013 a la señora Pérez Viloria con 20 mil pesos, a la señora Capellán con 34 mil y 52 dólares. Al señor Santana Pérez lo estafó con 8 mil 500. Entonces, eran como la, eran poquito dinero, poquito monto, pero para esa gente era importante. Entonces, yo quiero presentarle la fotografía de un hombre cuya historia se me pareció mucho a la del Muelú y por eso me recordé. El hombre que vamos a ver ahora, a continuación, para que ustedes puedan verlo. Bueno, este es un hombre que se hacía pasar por fiscal, se hacía pasar por fiscal en Santiago de las Caballeros. Le compartí tres imágenes de él, ahí está, en pantalla le compartí tres imágenes de él, porque él sencillamente, bueno, dice yo soy fiscal, mírenlo ahí, José Luis Olivo, José Luis Olivo, dése la ficha de búsqueda y yo le voy a decir ahora mismo la historia de José Luis Olivo. José Luis Olivo tiene muchísimas, yo creo que una de las crónicas más completas que pude ver fue la del listín diario, porque él se hizo pasar por el fiscal, pero no es solo el hecho de que él se hizo pasar por el fiscal, es todo lo que rodeó su aparición en el cuartel policial, candidato o aspirante a candidato, yo me llamó la atención cuando lo vi, dicen, ay, que es un político y que es candidato y que se hacía pasar por fiscal, yo dije, ¿cómo puede alguien que es político y que aspira a una candidatura hacerse pasar por fiscal? Pero oigan la historia, José Luis Olivo Cordero, 35 años de edad, tiene muchas habilidades, el mejor muelú, yo quiero que la gente lo mire porque él va a seguir dando muela porque es jovencito, el otro muelú, eso no se quita, eso es una condición, ser muelú eso no se quita porque él no le da un golpe a nadie, él da muela y es una manera de trabajar hablando pleplán y convence a cualquiera que le dé todo. Manejaba en distintas áreas para exhibir autoridad, en la política, estaba en la política, en el judicial y en la policía, usurpando funciones, usurpó funciones de fiscal, de juez, de agente de la policía y de cónsul. Según la denuncia depositada en su contra, Olivo Cordero es oriundo de Guayubín, provincia de Montecristi, aparece con varias fichas policiales, incluso con una condena por estafa a distintas personas que creyeron en él, en lo que concierne al ámbito político, aspira al alcalde cuando pretendía dirigir los destinos del ayuntamiento de esa demarcación por el PLN. Rusera Renesena, que es abogado de una de las víctimas, dice que Olivo Cordero es un camaleón que anda en distintas áreas. Eso es una habilidad. Parte de la estrategia utilizada por el detenido, en sus andanzas en los diferentes pueblos de la línea noroeste, José Luis Olivo se hacía pasar por empleado del consulado de los Estados Unidos. Él usurpa la función de cónsul. Si se le presenta a ese señor, yo soy cónsul de los Estados Unidos, oiga eso. Cónsul de los Estados Unidos para engañar a varias personas, prometiendo visas. Hay gente que le dio dinero para visas que nunca cumplió. El abogado dijo también que el encartado se hizo pasar ante el comandante del destacamento policial del sector barrio Libertad de Santiago como fiscal, con la finalidad de que le entregaran a dos presos que se encontraban en el cuartel, por lo que ya había cobrado una suma de dinero de los detenidos. Los detenidos lo convenció de que era fiscal, negoció con los detenidos y fue para que lo liberaran. Y oigan esto, según el vocero de la policía de Santiago, el coronel Fernando Pérez Valerio, Olivo llegó al cuartel para buscar a los dos sujetos, fue en un vehículo reportado como robado. El vehículo en el que fue reportado como robado y lo dejaron preso. Ayer se le conocía medida de coerción y fue pospuesta la medida. Era ayer martes y entonces, desde que fue arrestado, está ahí y le van a conocer medida de coerción, se pospuso, no fue posible. Pero ese señor es cónsul, policía, juez, fiscal, llega para liberar a dos tipos que además le cobró como fiscal y llega en el vehículo robado. ¿Qué de todo lo que ese hombre pueda decir es verdad? Estamos presentando para que no pase como el Muelú, porque en la época en la que el Muelú engañó mujeres, no había redes sociales, pero los medios las sacaban. Yo recuerdo haberlo escuchado, leer de él, duró años. Y hay un Muelú que es el, ¿cómo se llama? El conquistador de Tinder. El conquistador de Tinder, que es un documental de un tipo que se entró a esa persona, y conquistó mujeres, conquistador, déjame ver si no me equivoco, de Tinder. Vamos a ver si yo no me equivoco, porque yo creo que ustedes lo vean en Netflix, está, aquí está, sí, efectivamente, el estafador de Tinder. Lo pueden buscar, el estafador de Tinder se hacía pasar por magnate, una vida de lujo, y seducía a mujeres por internet para robarles millones de dólares. Y eso ocurrió, y muchas mujeres que cogieron prestado dinero a la banca para dárselo al estafador, pensando, le lavaba el cerebro la increíble vida del estafador de Tinder, seducción, lujos y engaños, así lo titula un periódico internacional. Entonces, donde quiera vamos a encontrar ese tipo de gente. Claro, yo no le voy a preguntar a ustedes, ni vamos a abrir los teléfonos, porque no tenemos tiempo, quiénes son los Muelú de la política dominicana, porque todos conocen a algún Muelú, un alcalde. Yo recuerdo en mi pueblo, yo decía, pero ¿cómo puede ser? Porque fueron, y yo era adolescente, pero ya casi como que podía ir a votar. Y nos reunieron un grupo de adolescentes para hablarnos. En un club estábamos, y en un club juvenil, pidió ir un político. Y entonces le dije, mire las carreteras de aquí, las calles. Y dice, yo le prometo que las calles la van a... Y claro, no arreglaron ninguna calle. Y yo decía, pero él dijo que le iban a arreglar, o sea, cuando uno es niño, ¿no? Que vienen y te dicen, pero con esa seguridad. Yo le prometo, como aquel que va y le dice, yo le prometo un puente. No, mire, señor, aquí no hay río. Pues le prometo el río también. Y entonces, lo Muelú de la política. Ahora mismo hay mucha gente dando muela en la calle. Pero este señor, yo quise ponerlo, porque me llamó la atención para que todos vean su rostro. Y que en un año, dos, en seis meses, no esté de nuevo. Porque, oye, él va para la calle, porque eso no dura mucho tiempo. Porque no es un delito de sangre. Él no ha matado a nadie. Y los jueces dicen, bueno, pero él no mató. Si usted se deja convencer. Él tiene un problema por el vehículo robado. Eso sí puede ser un problema. Hacerse pasar por el fiscal, usurpación. Pero cuando se trata de muela y usted le da el dinero, yo vengo y te digo, mira, y tú me das la comida, me das todo, como los que multiplican dinero en las calles y te dicen que si tú le das y que tiene un bogote de oro, que tú le dejas el dinero, que lo pones en un saco y que se va a multiplicar por diez. Bueno, pues el juez considera que eso es una cosa que usted, que usted entró porque usted quiso, que usted, por codicia, digamos. Pero él se le complicó la vida al hacerse pasar e ir con vehículos robados al cuartel a liberar a dos detenidos. Y lo descubrieron. Hasta ahí su muela. Nada, que sí está llena la vida de crónicas como esa. No se dejen engañar. No se dejen estafar. Y es bueno compartir esas noticias porque este es un tiempo donde las noticias vuelan. Regresamos de una vez. Voy a hablar con Mónica Despradel. Ella ha vivido del arte. Es una mujer que trabaja el arte en todas sus formas. Y generalmente tiene proyectos interesantes y bellos. Pero además de los proyectos que tiene, tiene espacios de servicio a la comunidad. De ahí que uno aprecie el trabajo que Mónica hace. Y cuando tiene algo, aquí le damos este espacio. Así que vamos a la pausa y regreso con Mónica Despradel. Mónica Despradel